¡Dama, caballero, bienvenido a este su espacio por el... ¿Eh? Te doblo. Oye, espérate. Este, ok, entonces... Luego yo a ti. Ah, no, pues gracias. Antes que nada, gracias por el... Se parejo. ¿Qué detalle? Pues sí. Se parejo. Sí, no, pues... Y ya... ¿Pero me doblas después o...? Ay, tú me doblas a mí, ¿no? Oh, yo te doblo primero. Pero que sea consensuado. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta cero consensuada plática, conversaciones. Si vienes a juzgar a los enanos, a la gente, a decirles cieguitos y te vas a poner bien piqui, no es tu canal. Vete al de Ailin Derbez. Aquí, gallos, fiesta. Ailin le dice. Ailin, Aislin. Bueno, está bien. Ailin. Sintonízanos para perturbar tu estandeo. Ailin. 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 porque al parecer gustó mucho en la temporada anterior un chispazo, un chispazo de genialidad de este su espacio de nombre Órale Mano. Órale Mano. Este es el programa número uno de la televisión humorística. Órale Mano. La teoría de Órale Mano se las platicas tú, Francisco? Sí, pues... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Órale Mano aplica para todo. Es Isabel Fernández tiene la hipótesis de que para cualquier asunto, cualquier situación de la vida humana... Órale Mano te salva. ...que uno esté presenciando... Estoy de acuerdo. ...se puede decir un Órale Mano. Oye, aborté ayer. Órale Mano. Órale Mano. Entonces, bueno... Me metí moli. Órale Mano. Me metí moli. ¡Órale Mano! Me metí moli por el culo. ¡Órale Mano! Me metí moli por el culo. ¡Órale Mano! Me saqué el coche en la empresa. ¡Órale Mano! Por maramársela a la intendencia. ¡Órale Mano! Me metí la mano completa. ¡Órale Mano! Exacto. Ya le agarraron a la onda del Órale Mano. Claro. Entonces, bueno, el respetable público nos comparte algunos videos de lo que todo México y Allende y sus fronteras considera que son momentos. Órale Mano. Vamos a ver algunos a continuación de parte de nuestro querido Mariano, jefe de información de Por el Placer. ¿Les muestro el de Mildred? Es que Isabel imita bastante bien a Mildred. ¡Uf! ¡Wow! Este es un video que nos quiere compartir nuestro querido Mariano. Hemos estado ensayando, pero todavía no me sale tan bien. Pero le puedo seguir poniendo pausas. ¡Ya sé! En Mildred 2021, cada quien va a ser su mejor Mildred. El gusto es que pongamos a la gente en casita en contexto. Hay un video. ¿Quién es Mildred? Mildred es un video que se hizo viral de cámara oculta, ¿o no? No, no, no. De cámara oculta. Cámara infragante con Óscar Cadena en paz descanso. Y es un video de una morra que anda hasta el estiano y se cree la muy casual. Ahorita ya tendrá sus sesenta. Se cree la muy casual. Se cree la muy casual. Como, hola, vengo aquí a ser valiente y a decir que no, no me importa. Pero además se ve que la agarran desprevenida. Y la jefa viene en no sé qué. No, no la agarran desprevenida. Vio la cámara. Y dijo, órale, gallo. Y fingió que no la había visto. Y empezó a actuarle como casual. Se hizo la cool. Como, no tengo miedo, ¿sabes qué? Me tatué y... Ok, tengo mucho vocabulario, hablo mucho, tengo lenguaje. Vengo de los ángulos y lo voy yo. Órale, me suena, ¿eh? Me suena. Los tatuajes y todo lo que traes, ¿qué es? Infragante. Infragante, ¿eh? ¿Los tatuajes qué es? Buenísima onda. Me anunció en Estados Unidos, la verdad no me anunció aquí. Sí. Sí. ¿No te vueltas para que lo vea la cámara? Claro. ¿Qué es, eh? Una estrella y mi nombre. ¿Sí? Sí. ¿Tu nombre es? Sí. Mildred. Una estrella y mi nombre. Infragante. ¿Es algo de ti esta persona? La verdad no lo sé qué. La verdad no lo sé qué. Una estrella y mi nombre. No me importa. Los tatuajes, la carcelera, Nueva York. Una mi nombre. Oye, spoiler alert. Lo pongo tantito y que, por favor, no sonras. Es que la primera vez que lo digáis, Isabel, de broma. Me lo mandó el domingo y él, eres Mildred. ¿Qué es, eh? Una estrella y mi nombre. O sea, un solo tatuaje es la estrella y el nombre. La estrella es su nombre. ¿Sí? Sí. ¿Tu nombre es? Sí. Mildred. Mildred. O sea, aquí en México te ven eso y te dicen, aguas, o sea, en buena onda. ¿Sabes qué? Estuviste en la cárcel, eres de lo peor, ¿no? Sí. O sea, pues ya sabes, para entender, la verdad, desgraciadamente, estamos en México, ¿no? Como dicen. Es que no quiero ni comentar nada, todo está. Me encanta, estamos en México, como dicen. Increíble. O sea, solo estás en México, ¿no? Desgraciadamente, estamos en México. Desgraciadamente, eso es horrible. Te ven eso y te dicen, aguas, está en buena onda. O sea, no te lo permiten. Porque no hay libertad. No, y luego lo peor es que te ven la policía y te dicen, ¿sabes qué? Eres drogada. Y te empiezas a revisar así, horrible, horrible. ¿Sabes qué? Eres drogada. Eres drogada. Eres drogada. Eres drogada. Eres drogada. ¿Sabes qué pasa, no? Jamás. Ámala bonito, diviértete. Gracias. Bye. Wow. ¿Qué será de Mildred actualmente? Yo creo que Mildred tiene 70 aproximadamente. Este video... Sí, nos regalas. Mildred. Mildred, mi nombre. No, hombre. Un extremo, no, hombre. No, la verdad, en New York es diferente. Sí. Breganti. Breganti. No, la verdad, sí. Acá te dicen, drogada, la cárcel. Mildred. Mildred, si acaso... Solo me pregunto, te doy. Mildred, si nos estás viendo, porque puede ser... Porque si nos vienes... ¿Con qué te tapaste el tatuaje, cabrón? Número uno, número uno. ¿Por qué te tatuaste tu nombre? Porque te despiertas un día así que... ¿Cómo me llamo? Ah, sí. Me llamo Mildred. Y soy una estrella. Y soy... Es un C en mi nombre. Es un C en mi nombre. Aquí te ve la policía. Es un C en mi nombre. Y en cassette. Y ahora cassette. Porque este video será del 93, una cosa así. Por ahí, sí, por ahí, sí, por ahí. 93, 94, sí, claro. Sí, ¿no? Ah, sí. Isabel Fernández. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? No, el azul. ¿Cuántos años han pasado del año 1993 a la fecha? No sé mi nombre. 28. La respuesta es... Soy súper genio, estoy casi segura que sí. Correcta. ¡Gallos! ¡Gallos! ¡Vámonos al cielo y hasta adentro y hasta arriba! Sí o no. Porque entonces, si Mildred tiene aquí, ¿qué tendrá? Unos... ¿Andan sus 20s? No, tal vez estamos mal porque era otra moda muy señora. O sea, tener el pelo aquí... Se peinaba con pistola. Seguro tenía 16 Mildred. 16 años. Ya se había tatuado. Para hacerse un tatuaje de su nombre con una estrella. Tenía 21. Y ponerse a ver de Nueva York, se enfrente. Pero es New York, es New York. Es New York, aquí te pones ya. Bueno, pon tú que 18. Eres drogada. Más. Yo le calculo unos 25. A Mildred, no. O sea, podríamos anticipar que está en sus 50. Es que ya se ve cascareada, sí. Mildred ya es abuela. No, no, bueno, con todo respeto. Y ojalá que sí. O sea, o si no eres abuela de Mildred, ojalá que seas feliz, sobre todo. Exacto. Mónica Escobedo es Mildred. Exacto. Me cachaste, Richo Padre. Tenemos una sorpresa. Un straight nombre. Nueva York, México. Y además es... Nueva York, México. Tu verdadera madre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está bien padre. Está bien padre, ¿no? Me adapto. No, es tu verdadera hija. Ah, no, ahí sí no me adapto. Ahí sí no me adapto. Si está por ahí Mildred, lo estamos buscando, escriba al correo. Mildred. Yo soy Mildred, arroba... No, no, este... ¿O si es? ¿A qué correo podría escribirnos Mildred, mi querido Mariano? El correo se llama una estrella y mi nombre. Una estrella y mi nombre. Una estrella y mi nombre, arroba gmail.com. Estoy bastante seguro que ese nombre no está ocupado aún. Una estrella y mi nombre, arroba gmail.com. Una estrella y mi nombre, arroba gmail.com. Mildred, sí. Estamos buscando Mildred. Lo generamos, lo generamos, por supuesto. Nietos, nietos, hijos de Mildred, porque Mildred... Seguramente nos están viendo los hijos y los nietos de Mildred. Familial de Mildred, que sabes que es tu familiar. Nos encantaría conocerte. Porque seguro ella platica que la entrevistó. O a lo mejor ni sabe. En una de esas la entrevistó. Ah, una vez me entrevistaron para la tele y ya nunca vi cuándo salió. Si alguien voltea a ver su brazo, se quebró. Mildred. Perdón que le diga de nuevo. Una estrella y su nombre. Tal vez en el transporte público te puedes encontrar a Mildred. Mildred. Notifícanos a el correo. Una estrella y mi nombre, arroba gmail.com. Una estrella y mi nombre, arroba gmail.com. Allí esperamos. Te estamos esperando. ¿Tú qué desayunaste, Richie? Yo hoy desayuné unos que fueron varios jugos antigripales. ¿Varios jugos antigripales? Fíjate que me estaba enfermando de gripa porque la gente se está enfermando mucho la gente. ¿Qué será, eh? Como un catarro, como un catarro. Te voy a decir qué pasó, te voy a decir qué pasó. Hace dos años todos estábamos guardados y todos estábamos con cubrebocas y nadie estaba ahí como tociéndose en sus caras. Y ahorita todos están tociéndose en sus caras. Entonces, como, ahorita todos están enfermando. Sí, hace dos años todos están muriendo. Idiotas, vueltas, el chasquibetanos. Fran en las vasas. Sí. ¿Qué? Vaso. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, como les decía. Desayuné unos jugos antigripales porque me andaba contagiando. Claro. Y cierto amigo dijo, carnal, si te estás enfermando, quítate a la sudadera. ¿Quién pudo haber sido? Quítate a la sudadera y ve a una reunión así, o sea, ya enfermate, te lleno, porque tienes cosas que hacer. Ay, guau. Como cuando te dejaban llorar para que tus pulmoncitos se fortalecieran. Déjalo, que llore. Es más, patéenle, más. Así, déjalo, que llore. Así. Oye, pero la gente ya ni siquiera se pone el codo en la boca para toser o para estornudar. Como que ya le vale. Bueno, es que si traes la cara cubierta, la lógica indicaría que pues esto lo va a contener, ¿no? No, 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 pero ya los anillos que traen cubrebocas. Ya sin cubrebocas. ¿Por qué hay gripas? Hay mucha gripa. O por ejemplo. Que andaban haciendo el Human Centipede y alguien le tosió a alguien en el. Qué oso, güey. Qué oso. Qué oso que estás haciendo el Human Centipede. Y en eso acá. Y andas acá regresando. ¿Tú sabes qué es el Human Centipede? La verdad es que no. Yo tampoco. Es un centipede humano. Es... Ay, ¿lo voy a explicar? ¿El centipede es una forma de ser humano? No, es una malformación creada por un guión de una película y... Y gallos. Y varios gallos. El chiste es que pegas una persona, pegas su tracto alimenticio a la boca de otra persona. Peliculón, ¿eh? A la boca de esa persona, ese tracto alimenticio lo pegas a la boca de otra persona y parece un cien pies humano, aunque solo son seis patas. Y solo de eso se trata la película. O sea, no hay... Sí. Digo, es un tramo, obviamente. Vamos a llamar la película. ¿Cuál es? El cien pies humano. El cien pies humano. Y no son cien pies, la verdad. No, la verdad es que son seis. Hay seis pies. Bueno, si colocas las patitas como pie, estamos hablando de doce zonas para colocarse. O si acaso... Pero, pues, pobre del último. Ya le toca el producto del producto del producto, bro. Shot. O si acaso son cien pies de intestino. Cien típedo. A los Blue Man Group de cien pies humano, eso es algo que quiero ver. Yeah. Julio Regalado te invita a celebrar las mejores ofertas en diciembre. Así es. Nos hemos extendido hasta diciembre porque nos vale seis hectáreas de verga. Tenemos seis hectáreas para poner varios centros comerciales. También tenemos seis hectáreas de verga para que nos valga. Hola. Soy Julio Regalado Navideño. Así es. Las grandes ofertas. ¿Qué ojetes están? De Julio Regalado. Ahora también. En esta Navidad. Estoy loco. Julio Regalado Navideño. Y termina y tu abuelita el que dé el anuncio acá. Ahora en voz de Cabrera. No temas a pedir nada. Yo soy una mamá luchona y te ayudo a pelear por el detergente, los pañales y los tapas. Sí, mamá luchona. Mamá. Porque traemos la luchona hasta la chona. Mamá, ya no quiero Barbies de mercado. No importa, nena. Aquí en el supermercado te hago una muñeca de trapo. Una realidad. Este enero Julio Regalado se hace blackface para visitarte como si fuera uno de los reyes magos. Así es. Julio Regalado se extiende a enero y para San Valentín se encuera, se cubre con una nube y te dispara flechas directo al pecho porque es San Juliontín. Nos extendemos. Julio Regalado a la mierda. Julio Regalado Primavera. Soy Julio Regalado y yo también soy Julio Regalado. ¿Ah, sí? Yo soy otro Julio Regalado con la cara pintada y juntos somos los tres reyes magos. Y acá el anuncio y tu abuela. Ese actor, antes de ser otro actor, el actor original se murió. Es como Doctor Juno. El actor original de Julio Regalado se murió. Ese es otro Julio Regalado. Como James Bond va cambiando. Ese me parece que estuvo en los Blue Man Group. Oye, ¿qué onda si eres alien? Los Blue Man Group te ofenden con su blue face, ¿no? Están haciendo blue faces, güeyes. Blue Man Group. Los han visto. Blue Man Group son los tres pelones azules. ¿Qué les parece si, dentro del marco de nuestra sección orale, mano, vamos a ver un video de Blue Man Group, si acaso es posible, mi querido Mariano? ¿Será posible? Ahorita vamos a ver si es posible. Mientras tanto, ¿qué desayunaste, Isabel? Desayuné... ¿Un cigarro? No. Ah, bueno, sí. Cigarro café. Ah, no comí nada hasta las tres de la tarde. No, madre. Una gordita de migaja, un taco de picadillo y un taco de pastor. Qué rico el picadillo. Qué rico el pastor. ¿De dónde sacan las gorditas de migaja aquí en la Ciudad de México? De esta, cabrón. Es broma, ¿qué te... Es broma. Isabel Fernández. No. ¿Qué prefieres no? Ok. Tomar todo lo que quieras, lo que tú quieras. Pero que tenga un ligero... Un dejo ahí, un pequeño chorrito, unos mililitros, tal vez hasta picolitros, de tu propia orina. Ah, yo creo que esa. Bueno, pues ya quedamos. Gracias. ¿Dónde firmo? Hoy no quise ir al baño, por cierto. No, pero vamos a... Síguele. O... Tomar únicamente agua toda tu vida. Y nunca probé el alcohol. Solo tomas agua. Desde que naces hasta que mueres. Me la paso bien. Ah, güey. ¿Te la pasarías bien? ¿Me puedes decir ese futuro? A ver, eh... A ver, el reto es... Te la pasas bien porque es como... Siempre tuve agua. Ay, ¿para qué toman algo que no sea agua? Ay, ¿qué onda? ¿Por qué toman? Qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad. Agua de por vida o cada vez que tomo, me tomo tantita pipí. 100% cada vez que tomo, me tomo tantita pipí. O sea, si ahorita te armaras una cuba... Porque, bueno, habría que pensar en las implicaciones logísticas de eso, ¿no? La tendrías que tener a la mano, tal vez. Como de... Tráete un refresco de dos litros, el pomo. Y aquí traigo mi vasito del laboratorio. Agua de jamaica. Porque es que yo solo puedo tomar así. No, yo creo que sí. Oye, me sirves una cuba. Pero no me lo llevaría en vasito. Me sirves una cuba, nada más te paso mi termo. Dame dos. Échale tantito de aquí, es mate. Es mate. Oye, tome mucho vino. No lo vas a tomar, ¿eh? No, yo creo que sí prefiero. Definitivo. Que solo agua durante toda tu vida. Sí, porque también te refieres a agua sola, ¿no? Agua simple, que es lo que estoy bebiendo en este presente. Agua sola. ¡Sola! Está sola agua. Es como, no, aquí estamos, ¿eh? Aquí estoy. Aquí. Sí, porque ¿qué tal el agua de fresa, de piña, de pera? Los meados. Pero toda tu agua de piña, de fresa, de pera, trae... Pero mía. ¿Me sabe? Sí, pues... No, porque si dices que es así, un vaso así de la mechocana, no me voy a... Pero va a traer así, pintadita, o sea, sí... Si me dices que no me vas a ver, sí. No, pues ya depende de cómo te hagas tú tu cóctel, o sea... Cuánto leches. Y sobre todo tu cóctel en tu cuerpo humano, ¿no? Porque de lo que le metas... Aparte dicen... 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 ¿Qué es sano, este... ¿Qué es sano tomar tu propio orine? ¿Pero quién dice? Mi abuelito. Mi abuelito me dijo, y yo le creo a mi abuelito. ¿Pero por qué creerías que es sano? Yo creo que eso es mentira. O sea, que inflamados los están de Opsi, un trapito de pipí y en los gangleos. Así como que no se me antoja nada esa terapia. O sea, la verdad fue como... Sí, solo que si te pica un aguamala a lo mejor, ¿no? Ya, sí, pero de emergencia. Bueno, ya hazme pipí porque me voy a morir. Pero así como primera opción, así como... Ay, me pica el ojo, a ver. Primera opción. Voy al botiquín. Como que me arde un poquito la garganta. Me arde un poquito la espalda. Unas gárgaras. Déjame, Chum. Deja, uno está... No. Pero se va a llevar al cuerpo. De hecho, se va a llevar piquete, pues está de Opsi. Entonces, ¿te gusta mucho el alcohol? Y también, sí. No, sí, me gusta mucho el alcohol. Pero no, ¿eh? Fíjate que me gusta todo. O sea, más bien, experimentar los sabores. Exacto. No me voy a... Qué flojera, solo una cosa. Entonces, si voy a tener que tomarme tantita pipí para probar de todo, estoy dispuesta. Pero todo te va a saber un poquito a... Mejor a que a nada. ¡Cayos! ¡Oh, shit! Es que me estás convenciendo. Me estás convenciendo. Yo empecé con mi voto duro. ¡Oh, güey! Diciendo, pues es que el agua, el agua es vida y salud. Y refresquedad y sabores. Y puedo encontrar placeres del sentido del gusto en otros lados, ¿no? Pero ahora que lo mencionas así, o sea, jamás tomarme un refresquito de guayaba. ¡Uf! Bueno, wow. Dios mío. ¡Ay! Se cortó. Sí, pero... Un quick. No, pero bueno, igual está bien que... Ok. Ah, bueno. Un polvo de chocolate. Tú que te quedas, yo me quedo poquita pipí forever. Me convenciste, me convenciste. ¡Cayos! Eh, ok. Sí, digo, pues también ya... Peores cosas nos hemos metido en la boca. ¡Claro! Por supuesto que sí. ¡Sin duda! Y bueno... Sí. Ahora sí voy a ir a hacer pipí, señora bonita, señor stand-up. Y volvemos con más. Es que ya me toca refill. No, 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 no Gracias por ver el video.